Soy gallo de pura sangre, que acá en todo donde me paro No crean que soy presumido, con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes, el gusto les he quitado Por ahí andan unos compas, llorando antes que les peguen Si se creen las meras cuerdas, se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío, vamos a ver quien nos mueve A mi giro el potosino, el único que respeto Los demás no me interesan, si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura, fue por ese gran maestro Nunca hay que morder la mano, de quien nos da de comer Al contrario hay que aplaudirle, dice el derecho como es Pues él nunca habla de nadie, porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida, voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza, de mi estado portosino Y a todos los estados, de mi México querido El orgullo que me queda, que mi raza a mi me quiere Aunque algunos me critiquen, soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre, me canto por donde quieran Voy a cantar un corrido, de un hombre que conoce Su nombre José Rosendo, y le decían el chichín Por donde quiera gritaban Yo para morir nací Es nacido en Sinaloa, en un ranchito escondido Se llama la bebelama, donde empezó su camino El contrabando de drogas Fue quien le marcó el destino Un día primero de enero Un día primero de enero Año nuevo festejaba El chichín El chiche andaba bailando Con su novia que adoraba Le llegó la federa Cuando menos lo esperaba Me agarraron a balazos Toda la gente corrió Y el chiche y el chiche con su R15 A toditos los mató Y en ese día por la noche A su novia se robó Se fueron a Culiacán Donde tenían el avión Alma luciva contenta Porque iba a Quintana Roo Y al encender los motores Una bomba le explotó Los generales planearon Pa' que el avión explotara Aunque perdieron la vida Eso no les importaba Lo único que quería Que la ley siempre triunfara Serio, serio, serio Cuanto pagaste por su cariño Cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo No locos a más no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhela una mujer Y era en realidad el motivo Por el cual ella te abandonó Lo que tenía el poder Reemplazarse Y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta Lo que sí me di cuenta Mi amigo Venía muy devaluada el amor Quien entiende Quien entiende pues a las mujeres Que hay que hacer para hacerlas feliz Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos Que hacen la vida muy infeliz No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pacientes Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te apuesto Ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo La traición y el maltrato se pagan La traición y el maltrato se pagan Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muerda Para cuando a mí me entierren 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 Y me entierren A mí me entierren A mí me entierren ¡Esto! 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 Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gasta nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar, toda su feria guardada Voy a darles un consejo, a los que tienen dinero Que se gasten sus billetes, en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden, los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que fue noble y muy querido A los que un día yo pedí, me disculpan mis amigos Experto en las avionetas, de noche siempre volaba Cargado de hierba y polvo, a la frontera llegaba José María López Núñez, el chico así le apodaba Un día llegó a Mexicali, en su avioneta privada Ahí varios federales, al bajar se lo esperaban Y se lo llevaron preso, a México sin escala Estuvo por cinco días, en el recluso de Oriente Y luego lo trasladaron, a una prisión sinaloense Y a Dios gente de Aguaruto, les dijo a los cuatro meses Lo acusaban de secuestro, también le hicieron una muerte Delitos de fabricado, sabían que él era inocente Mil cosas que le achacaban, querían quitarlo de frente Pero se la persinaron, y el chermo volvió a sus pletes Amigo Lidia Guerreras, querido por sus acciones No le importaba el peligro, gozaba haciendo favores Por eso es que el compañero, amigos tenía montones Un hombre calificado, piloto de gran escala Orgullo de su familia, fanático de las armas A nada le tenía miedo, nació con muchas agallas La vida no es para siempre, la muerte a nadie perdona A Dios, compadre Chimo López, que Dios lo tenga en la gloria Te extraña mucho tu pueblo, tus hijos y tu señora También tu madre y tu hermana, tus compas y Sinaloa Llegó renguiendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes, un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos restaban Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustados, un hombre se levantó Me dijo rengo maldito, te quitaré el robo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y síguenos corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Música Música Su clase era Jenny Jopper, legítimo americano Todos los depostaron de él Música Al giro se le voltearon Música Música Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron Música El giro se echó pa' atrás, de la pecho he cortado Pero cantaba en el ruendo Música Había muerto el colorado Música El reino del gallo giró, impresionó a los galleros Música Porque llevaba una bolsa, a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Ahí tiene su gallinero Música 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 Dos enemigos a muerte, en un lugar se encontraron Carlos traía su pistola, Pedro estaba desarmado Música Carlos le dijo, te espero, quiero que vengas armado Música Pedro salió como un rayo, y regresó de volada Pero cuando regresó, no quiso darle la cara Llegó tirando balazos, y lo asesinó a la mala Música La mecha ya se prendió, no la podrán apagar Tres armas de alto poder, buscan a un criminal Dicen que caiga, quien caiga, a Carlos van a vengar Música Carlos Ibarra, el caqui, así le decía su gente Tenía poder en la mafia, por ser muy inteligente Es el mejor requisito, para el narcotraficante Música De Culiacán y Tijuana Tiene que ser la traición, para matar a un valiente Se necesita valor, para matar frente a frente Vayan cavando Música 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 Hoy por ser día de tu santo, al baile me has de llevar Música Oye Micaela que diablo, no vayas a esa función Música Música Está tentándome el diablo, de echarme al plato a Simón Música Música Adiós Juanito, ya vuelvo, le dijo, ya pa' salir Música Me voy con unas amigas, ya que tu no quieres ir Música Música Llegó Micaela temprano, se puso luego a bailar Música Música Alegres pasan las horas, las doce, marca el reloj Música Cuando un tiro de pistola, los cuerpos atravesó Música Música Vuela, vuela, palomita, parate en aquel pantío Música Música Donde ha de estar Micaelita, con su querido Simón Música Con una pierna engasada, y en una silla de ruedas Música Música Joaquín cruzó las garitas, en la ciudad de Tijuana Y en el lado americano, un carro negro esperaba Música 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 Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer Música 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 A las doce de la noche, el filmero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Música 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 Ya con estaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado Música Música Los perros no la olfatean, y nunca la han encontrado Música 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 de la noche, el dinero le entregaban, y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba. Como agente federal, en México se inició, le pareció poca cosa, él quiso ser superior, por su valor lo nombraron, comandante de Interpol. Carga la vida en un hilo, junto con toda su gente, los narcos hacen sus planes, piensan salir adelante, pero por su mala suerte, se topan al comandante. R-18 y escuadras, y también cuernos de chivo, son las armas que Guillermo, para su gente escogido, él carga una metralleta, para saludar bandidos. 2 toneladas de coca, agarraron en Chihuahua, hirieron al comandante, su arma ya no disparaba, Israel tomó tu puesto, me acabo con la mandada. Lo han llevado al hospital, casi para agonizar, pero su suerte lo ayuda, no le ha llegado el final, dale y le dice a su gente, vámonos a trabajar. Es Guillermo Salazar, el gran terror de los narcos, no los deja trabajar, tampoco pueden matarlo, Guillermo es hombre de ley, nunca han podido comprarlo. Soy troquero, y me gusta ser borracho, soy parrandero, y me gusta enamorar, algo dinero para gastar con mis amigos, que en las cantinas no me gusta pancarear. Allá en el valle, todistitos me conocen, allá en Macelen, voy a gozar del amor, en San Benito también tengo una güerita, y en Santa Rosa encontré una nueva flor. Música Hay cuerpos, Cristina, Arendo, San Antonio, también te gustan de la gloria y de ilusión, en California también tengo una pocita, es el que me hace que me duele el corazón. Música Póngales como siempre mis auténticos terribles del norte Música Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor, Música Ay, mi minero, soy feliz con mi volante, no vivo ingreso, mi taleo por un amor. Música Adiós, santito, que pa' mi la culpa es pecho, a esta abuelita me la llevo en mi camión. Música Aunque sea una perdición Música Un día nueve de marzo, en la ciudad de Nogales, Andaba en su camioneta, tranquilo Jaime González, cuando de pronto topó, con todos los federales. Música En la calle Buenos Aires, le marcaron la parada, revisan la camioneta, y marihuana encontraban, Jaime tenía que entregar, esa misma madrugada. Música Lo llevaron prisionero, por delito federal, quedó pendiente otra boda, porque todo salió mal, Ya tenía fija la fecha, y no se pudo casar. Música En la carcel de Nogales, Jaime se encuentra encerrado, por un maldito balcón, los papeles se voltearon, y decía que era su amigo. Música Música El negocio de las drogas, te deja mucho dinero, pero tarde que temprano, vas a caer prisionero, esto es si corres con suerte, si no vas al agujero. Música Música Ya pronto saldré de aquí, paloma lleva el recado, avísale a mi familia, que pronto estaré a su lado, no sé cómo voy a hacerle, pero no sigo encerrado. Música 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 Voy a llorar mientras viva, que este dolor que yo siento, no se cura con tequila. Al fin que nada me importa, perdí lo que más quería. Dos enemigos a muerte en un lugar se encontraron. Carlos traía su pistola, Pedro estaba desarmado. Carlos le dijo, te espero, quiero que vengas armado. Pedro salió como un rayo y regresó de volada, pero cuando regresó no quiso darle la cara. Llegó tirando balazos y lo asesinó a la mala. La mecha ya se prendió, no la podrán apagar. Tres armas de alto poder, buscan a un criminal. Dicen que caiga quien caiga, a Carlos van a vengar. Carlos Ibarra el caqui, así le decía su gente. Tenía poder en la mafia, por ser muy inteligente. Es el mejor requisito para el narcotraficante. A los narcos de San Diego, el caqui los comandaba. Era el dueño de la droga, que al otro lado pasaba. La playa de Nayarit, de Culiacán y Tijuana. Tiene que ser la traición, para matar a un valiente. Se necesita valor, para matar frente a frente. Vayan cavando una tumba, alguien tendrá un accidente. Al pie de un verde limón, está un gorróncito herido. Saliendo del corazón, a todo lo que al sufririó. Su calandria lo dejó, por un gabinete malvando. Y aquel pobre gorróncito herido, ya se encuentra abandonando. Música Hacer pajarito y yo, cumplimos la misma pena. Música Lo mismo me pasó a mí, a luna y gata morena Ya no sufras pajarito, se acabaran sus dolores Vamos a olvidar las penas y buscar otros amores Escuchen este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya tenía muchas vidas De Texas a California, su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado, pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia, lo guiaron pa' la frontera Pero tenía en su conciencia una venganza muy negra Con el demonio metido preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro y mató a cuatro cherifes Al tigre lo asesinaron a un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron de nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana, pero cumplió su venganza El pistolero de fama de aquella horrible matanza Allá en el rancho el realito, muy cerquita del salado Es nacido Armando Soto, un amigo muy callado Voy a contarles un poco de lo que a él le ha pasado Con un contrabando de armas, Armando iba bien cargado Pero en Caborca, Sonora, todo le decomisaron La ley recogió la carga, pero a él no lo apresaron En la sierra de Ensenada tenía pista clandestina Donde hacían operaciones de hierba y de cocaína Un día les cayó el gobierno, habían cantado gallinas Al mirarse descubiertos, en la avioneta volaron Los federales disparan, y en el motor le pegaron La avioneta cayó a tierra, pero siempre se fugaron Y después allá en Tecate, en un rete judicial Le encontraron cocaína, todavía sin maquillar Lo llevaron a Tijuana, privado de libertad Escuadra 45, siempre le gusta aportar Música, vino y mujeres, disfruta donde él está El gallo no tenía plumas, le volvieron a brotar Armando le dice a Carlos, hay que seguirle de frente Y contesta Carlos Soto, eso está claro pariente Trabajar contra el gobierno, es orgullo sinaloense Música, porque somos los mojados Siempre nos gusta la ley Música, porque somos los mojados Nos gastamos ilegales, y no hablamos en inglés El rincón terro es a Carlos, y nosotros a volver Música, porque somos los mojados Por Laredo, por México, mientras diez Música, porque somos los mojados Y otros no sacan por Tijú Tun, o nunca les центр Música, ay, no más hay que la cuenta Cuantos centramos al mes El problema de nosotros, así se puede arreglar Ya nos den a una grita, para podernos cazar Y ya que nos den la brinca, volvernos a divorciar Echen a mis auténticos terribles, eso Cuando al mojar no haga huelga, le doy volver otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla, la chinga y el venta vez? El limón y la toronja, se echarán con a perder Esos balones de baile, todos los van a cerrar Porque si se van mojados, capas de mirar a bailar Y a más de cuatro de suero, no las podrán controlar Y van todos los lujados, los que llevan en migrar Los que van de vacaciones, y los que van a pasar Y los que van de vacaciones, van a poder arreglar Hey tu mesero, sírvele a toda esta bola de borrachos Yo invito y todos pagan, y que siga la borrachera Ya no quisiera ser tan borrachos Pero me gusta de corazón Porque se siente reto la becha Cuando me empujo el tercer calor Tomando vino se van las penas Y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas Para darle gusto a mi corazón En cara cruda, siento la muerte Que ya me lleva para el paseo Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer calor Échanle como siempre mis auténticos terribles del norte En las cantinas le doy la vida En las banquetas un resbalón Hay que angustizas se ven las calles Hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Así borrachos la pasare Mientras me voy para el otro lado De que en botellas no me abandonan De que a un poco les curaré En cara cruda, siento la muerte Que ya me lleva para el paseo Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer calor Mientras me voy para el otro lado Mientras me voy para el otro lado Mientras me voy para el otro lado Yo no tengo la culpa De amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe De contratos, ni horarios Yo solo sé que te amo Pero no puedo evitarlo Es un amor prohibido Es un amor prohibido Pero no tienes que callarlo Por eso ya no puedo Me vengo con este juego Mis ojos me denuncian El amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Te adoro con locura Otra noche sin ti Te juro vida mía que no La pasaría De la tierra al cielo Vida mía, así te quiero Y ya no sabe Dios Que no sepa el mundo entero A mí no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Hoy no más mis auténticos Terribles del norte ¡Eso! Por eso ya no puedo Seguir con este juego Mis ojos me denuncian El amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Te adoro con locura Otra noche sin ti Te juro vida mía Que no La pasaría De la tierra al cielo Vida mía, así te quiero Y ya no sabe Dios Que no sepa el mundo entero A mí no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Que tú eres uno así En mitad de mi desierto No sepa el amor Si no sepa el amor Pero es eso No sepa el amor Es un lugar De mi desierto Que tú eres uno así Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Gracias por ver el video. 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 Gracias.